Todos a celebrar el Festival Centroamericano en Einstein, condado de Nassau, New York. Recuérdalo, será este 18 de septiembre. Te invita el Comité Parada Centroamericano de New York y Latinomix Radio.com. No te quedes en casa. El Comité Parada Festival Centroamericano de New York. Te invita el Comité Parada Centroamericano en la ciudad de Hedden, condado de Nassau, New York. Te esperamos este 18 de septiembre del 2011. Este será producido por Latinomix Radio.com. Celebremos con orgullo la tradición de celebrar el 190 aniversario de nuestra independencia. Para mayor información, llamamos al 516-292-01052 o al 516-732-8953. Todos a celebrar nuestra independencia. Te invita el Comité Parada Festival Centroamericano de New York y Latinomix Radio.com. A los países centroamericanos, con toda el alma voy a cantar. Todos a celebrar el Festival Centroamericano en Hedden, condado de Nassau, New York. Recuérdanos, será este 18 de septiembre. Te invita el Comité Parada Centroamericano de New York y Latinomix Radio.com. No te quedes en casa. No te quedes en casa.